Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy es un complemento de la clase anterior, que es sistemas de partículas, y vamos a estar viendo desde el punto de vista del observador del centro de masa, y el análisis de energía cinética desde el sistema de coordenadas del centro de masa. Voy a hacer una aclaración. Como hay muchas cosas en física que se llaman sistemas, por favor anótense en algún lado o recuadrenlo, que cuando nosotros estamos hablando de modelo, estamos hablando o de una partícula o de varias partículas, lo cual se llama sistema de partículas, u otros modelos que vamos a ver más tarde, que son cuerpo rígido, etc. Y cuando estamos hablando de observador, también hablamos de sistemas. Hablamos de sistemas de coordenadas y hablamos de sistemas inerciales, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que se llaman sistemas. En este caso lo que estamos hablando es un sistema de coordenadas fijado al centro de masa. O sea, el observador sigue siendo inercial, no importa si el centro de masa está acelerado o no, estamos afuera, pero el sistema de coordenadas va a estar en el centro de masa. ¿Para qué? Para analizar varias partículas que nos interesa analizar en conjunto. Bien, entonces, lo que estamos haciendo es pensar varias partículas, en este caso las partículas que estamos pensando son, por ejemplo, esta, esta de acá, a ver, perdón, esto, sí, son las distintas masas, ¿está bien? Y lo que pensamos es que estas partículas en general, si yo considero como sistema, o sea que están las tres, me interesa analizarlas en conjunto, lo que puedo definir es un sistema del centro de masa de esas partículas. ¿Sí? Entonces lo que voy a estar haciendo es referenciar, por ejemplo, esta partícula, en vez de decir, bueno, me fijo a cuánto está del sistema de coordenadas que yo fijé antes, un sistema arbitrario que lo puse en cero, ahora me voy a estar fijando en qué coordenada está respecto del centro de masa que calculé luego de saber las coordenadas de las demás. ¿Está bien? Entonces, a esto que yo voy a llamar, a las coordenadas nuevas, las voy a llamar sistema del centro de masa. ¿Y cómo hago ese cambio de coordenadas? Cada una de las partículas va a tener unas coordenadas que van a ser las del centro de masa más, las relativas al centro de masa, más las del centro de masa. ¿Sí? Entonces yo me fijo, primero, ¿dónde está? Acá, fíjense que está dibujado, ahora yo lo rayoneé todo, pero están dibujadas las flechitas, ¿sí? A ver. Esta flechita azul es esta flechita azul. Para los que son daltónicos se las estoy señalando, además, ¿sí? Esta flechita más clarita o amarilla es esta flechita de acá. Y esta verde, que está un poquito más para abajo, es esta verde de acá. ¿Está bien? Entonces lo que yo estoy diciendo es, que la flechita verde, las coordenadas del centro de masa, sumadas a la flechita amarilla, que es la coordenada del centro de, de la masa que yo quiero analizar respecto de ese centro de masa, es lo mismo que la coordenada original que yo tenía. ¿Sí? Donde la coordenada original que yo tenía es esta, R, I, 0. El I es de la partícula 1, de la partícula 2, de la partícula 3, y el 0 es dónde están mis coordenadas. En este caso serían estas coordenadas. En la otra va a ser la misma partícula, la partícula 1, 2, 3, pero ahora pensada, vista desde el centro de masa. Y esta es una relación entre la coordenada del centro de masa y la coordenada original 0. Hasta ahí, vamos bien. Esto es la parte más árida, si se quiere. No sé si es la más árida, pero es una promesa vana. Bueno, entonces lo que hago es, dadas las coordenadas de una partícula, podemos decir esta equivalencia que fue la que escribí atrás. ¿Sí? De la misma manera, lo que voy a estar haciendo es cambiar las velocidades. O sea, yo sé que hay una velocidad respecto de un sistema del centro de masa, lo puedo pensar desde el sistema 0 menos la v del centro de masa. Acá lo que hice, por si se perdieron en el camino, simplemente lo que hice fue este, que estaba al igual, lo que hice fue pasar el RCM para el otro lado. ¿Sí? Porque lo que me está interesando ahora es saber cuál es la coordenada respecto de este nuevo sistema de coordenadas, que es el sistema del centro de masa. Bueno, lo mismo hago con las velocidades, entonces cambio todas las coordenadas que yo tenía originalmente. Estas velocidades obviamente me van a servir para calcular energías después, no solamente algo anecdótico. Y con esto estaría el cambio de coordenadas. Bueno, ahora sí es un simple cambio de coordenadas. ¿Por qué tanta complicación con el centro de masa? Bueno, porque justamente ahora lo que queremos ver es la energía cinética. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que la energía cinética total la calculábamos como sumatoria de cada una de las velocidades. Si estas velocidades nosotros las tomamos, acá como estaba al cuadrado, esta que estaba al cuadrado, la ponemos como bi por bi, y a esta bi como bi por bi. Sabemos ahora que hay una equivalencia con el centro de masa y la coordenada del centro de masa, nos va a quedar que este producto, este producto tan bonito y sencillo, se nos transforma en todo este moco. ¿Sí? Y por supuesto que vamos a tener que hacer todas las distributivas correspondientes y todo eso. Pero no lloren todavía porque esto no es el final de la historia y nos va a servir para algo bastante útil. Entonces lo que vamos a tener en definitiva, haciendo todas las cuentitas correspondientes, es que vamos a tener la sumatoria de cada una de las partículas respecto del centro de masa y la del centro de masa. Entonces vamos a tener una energía relativa al centro de masa y una energía cinética del centro de masa. ¿Está bien? Es medio enrevesado lo que estoy diciendo. Lo que me voy a fijar es, me fijo en el centro de masa como si fuera una partícula cuya masa total es la sumatoria de todas las masas. Entonces me fijo en la energía cinética que tendría el puntito que representa, el puntito matemático que no tiene por qué ser una masa ni nada por el estilo, que representa todas las masas juntas en un punto. Y después me fijo cada una de las energías sumadas de las partículas con las velocidades respecto del centro de masa. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que me va a quedar es que la energía cinética total, esta de acá, va a ser igual a la energía cinética del centro de masa más la energía cinética relativa al centro de masa. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque si bien pareciera que son más cuentas, y quizás lo son, una vez que nosotros tenemos la velocidad del centro de masa, la ponemos aparte y lo que vamos a estar calculando, en realidad el término que nos interesa es este. ¿Qué va a pasar con las energías relativas al centro de masa? Porque si nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, en un choque, bueno, pero me parece que me estoy adelantando, en un choque va a pasar, nosotros sabemos que se conserva la cantidad de movimiento, pero no tenemos nada de la energía, la energía sabíamos que no se conservaba, y entonces teníamos un problema para analizar los choques desde el punto de vista energético. Ahora, esta herramienta nos va a permitir manejarnos con la energía en los choques, para ver qué pasó con la energía en los choques. Bueno, entonces, el término CCM, la energía CCM, va a ser la que representa la energía cinética del centro de masa, y depende del sistema coordenado asociado al sistema de inerciales. Les voy a dibujar algo, no sé si va a salir muy bien. ¿Se acuerdan que teníamos un eje coordenado que era O, y después teníamos otro eje coordenado, que estaba asociado al centro de masa? Entonces, es la energía cinética de este punto, respecto de las coordenadas originales que yo tenía. Luego, lo que vamos a tener es el término de energía C relativo, donde depende solamente de las velocidades de partículas respecto al centro de masa, y no depende del sistema de coordenadas asociado al sistema inercial. O sea, que una vez que yo tengo nuestro sistema del centro de masa, me olvido del otro, y lo que voy a estar haciendo es considerar una partícula, otra partícula, otra partícula, y las coordenadas respecto del centro de masa, del centro de masa, de ese nuevo sistema que se llama centro de masa. Estas energías que vamos a estar calculando, las velocidades relativas con estas rayitas azules, o sea, las relativas a este nuevo sistema de coordenadas del centro de masa, es lo que vamos a estar llamando energía cinética relativa al centro de masa. Bueno, esta forma de escribir la energía de un sistema de partículas nos permite entender qué ocurría en el caso de las colisiones, porque se acuerdan que como la energía no se conserva, directamente nos manejábamos con cantidad de movimiento. Pero bueno, ¿había algo para decir de las colisiones en términos de energía? Sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces, ¿cómo sería el teorema de trabajo de energía para un sistema de partículas no rígidas? O sea, para un sistema de partículas donde las partículas están libremente, si bien pueden estar relacionadas de alguna manera, se están moviendo entre sí. Lo que vamos a estar pensando es que los estados, que son cómo se mueven, van a estar dados por el teorema de trabajo de energía para un sistema de partículas que nos refiere a los procesos de transferencia. El trabajo externo y el trabajo interno. Recuerden que cuando hablamos de energía cinética, cuando estamos hablando en términos de energía cinética, esto no sé si todavía lo tienen demasiado claro. Uy, lo estoy tachando, perdón. Cuando estamos hablando en términos de energía cinética, de deltas de energía cinética, vamos a estar trabajando con, ¿qué es esto? Esto de acá es el trabajo total. Todos los trabajos internos, externos, conservativos, no conservativos. Y esto lo que vamos a estar pensando es que son procesos de transferencia que nos van a modificar estos estados. ¿Por qué aparecen estas cosas tan extrañas que se llaman procesos de transferencia? ¿Estados de qué estamos hablando? Bueno, esto nos va a servir no solamente para cuando estemos pensando en un sistema de partículas de dos, tres partículas, sino que nos vamos a después generalizar a cuando tengamos un millón de partículas, cuando tengamos un gas, por ejemplo. Así que nos estamos adelantando más o menos un mes en las teorías, pero recuerden esta clase, cuando veamos que cuando vimos el sistema de centro de masa y que estábamos hablando de energías cinéticas y de trabajos, también estábamos tirando, digamos, como un andamio para luego estar analizando gases y por lo tanto analizar cuestiones de termodinámica. ¿Está bien? Así que miren qué poderosa que es esta herramienta del sistema de centro de masa que nos va a permitir analizar sistemas muchísimo más complejos. Una vez que yo me independizo de un sistema de afuera, sino que pienso, bueno, el centro de masa está acá y bueno, qué pasa con todas las partículas respecto a este centro de masa. Bueno, en definitiva, lo que voy a tener es un trabajo interno y un externo que por supuesto se corresponden con trabajo de fuerzas conservativas y no conservativas. Esto es como un repaso de la clase anterior, ¿está bien? Bien, fíjense que hay fuerzas conservativas externas, fuerzas conservativas externas, internas y externas, fuerzas no conservativas externas y fuerzas no conservativas internas. Y que a las conservativas les correspondía una energía potencial, ¿sí? Y que esa energía potencial la vamos a estar llamando delta U o en muchos textos va a aparecer como delta U y para nosotros, en casi todas las cosas que veamos, por lo menos la parte de mecánica, no la parte de termodinámica, esta energía va a seguir siendo nuestra energía potencial. ¿Sí? EP. ¿Está bien? O sea, que se puede poner como EP o se puede poner como delta U. Bueno, entonces esto nos va a decir que vamos a tener una energía macroscópica que es la que venimos pensando, ¿sí? Las que venimos hablando hasta ahora, toda la energía que podemos ver, o sea, las partículas que se mueven de una cosa a otra, y va a haber una energía interna o microscópica, ¿está bien? ¿Bien? Entonces esto, digamos, tiende como un hilo, como un puente hacia un tema que va a venir mucho más después, que es la termodinámica, pero que está relacionado, la termodinámica nace de la mecánica, así que no podemos dejar de vincularlos, ¿está bien? Bueno, como resumen de todo esto, lo que nos vamos a estar diciendo es que si no hay trabajos de fuerzas no conservativas, recuerden siempre que dos cosas, ¿no? Fijarse, si hay trabajo y si ese trabajo es de fuerzas no conservativas, ¿sí? Muy atentamente, o sea, estas dos cosas, si existen fuerzas no conservativas y si hacen trabajo esas fuerzas. Si eso sucede, que son cero, que las fuerzas conservativas que no conservativas que están no hacen trabajo, entonces vamos a hacer, vamos a conservar la energía del sistema, tanto la mecánica como la interna, ¿está bien? Por el contrario, si hay algún trabajo no conservativo, ya sea interno o externo, va a haber un cambio en la energía mecánica del sistema. Y ahí vamos a tener que analizar cada caso. Bueno, entonces, volvemos a esta diapo que estaba en la filmina anterior, ¿sí? En la clase anterior. Vamos a estar hablando de choques inelásticos y de choques elásticos, ¿sí? Dentro de los inelásticos, yo acá no lo puse porque me parece medio anecdótico, pero bueno, puede ser importante, a veces vamos a estar diciendo choques plásticos, ¿sí? Los choques plásticos son como una subclasificación de los inelásticos. Los inelásticos pueden ser, por ejemplo, una pelotita de tenis, ¿sí? Se deforma, vuelve a su forma original, no queda abollada, sin embargo, se perdió energía. En cambio, los plásticos son como, por ejemplo, un choque entre dos autos. El capó se arruina todo, se dobla todo, y no vuelve a donde estaba. Entonces hubo una deformación, y a esa deformación es parte de lo que se llaman los choques plásticos, ¿sí? Entonces los choques inelásticos van a ser los que ocurren en la mayoría de los casos de nuestra vida cotidiana, y los choques elásticos son aquellos que son muy particulares y se dan en muy pocos casos de la naturaleza. Bueno, como resumen de todo esto, lo que vamos a estar pensando entonces es que podemos, por un lado, como dijo Gastón hoy más temprano, analizar nuestros sistemas de coordenadas como una suma de todas las energías particulares, o bien, primero hacer las cuentas de las velocidades del centro de masa y relativas al centro de masa, y hacer las cuentas por separado de cada una. La mayor parte se va a usar para choques, para ver que la energía del centro de masa se conserva, y en cambio la relativa se va a perder, ¿sí? O sea que esta que está acá va a ser la que va a estar al final, en la que estaba al principio, esta no varía, y cuando tenemos un choque inelástico, esta es la que va a desaparecer, ¿sí? Por ejemplo, dos cosas que chocan y continúan unidas, no tienen ninguna energía relativa al centro de masa, porque las posiciones respecto al centro de masa son cero, ¿sí? Entonces no vamos a tener energía cinética relativa al centro de masa. Bueno, creo que eso es todo, si no me equivoco, sí.